Es un dulce llamado mono, viejo, batido, parado, al pondoque o al peñique. Aquí en el estado de Trujillo se le llama batido. Está preparado con queso, leche, guayadita, canelita, vainilla, valladura de limón y en eso. Tenemos el batido en 10 lotas. La panela en 7 lotas. Las abejas. Los batidos son amaste de la misma panela. Llevan manito octavo, avellana y leche en 10 lotas.